Y la chona no vengo luego a música, a bailarón Y la gente lo mira y empieza a gritar La borra o chona no vengo de igualar La borra o chona no vengo de igualar Y la gente lo mira, y la gente lo mira Ay, mejor que no vengo de igualar Para la chona no vengo de igualar